This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through Hola amigos, bienvenidos, por fin llegó el día de los regalos en la tienda Ya mismo vamos a reclamar, vamos a la tienda y ya tenemos obreros extra por 3 días Y también tenemos tropa infinita por 3 días, ok, ya mismo vamos a reclamar esto Reclamado, vamos, a ver, vamos a comprobar que funcione todo correctamente Vamos a colocar, listo amigos, acá tenemos, si, funcionando correctamente estos regalos por 3 días Si, no se olviden que son por 3 días nada más, así que traten de aprovecharlo al máximo este fin de semana Junto al evento del MeaCrab vamos a poder mejorar muchísimas cosas, así que hay que sacarle el máximo provecho posible Bien amigos, cambiando de tema, el día de hoy tenemos el sorteo de la cuenta de nivel 50 Y también amigos, el sorteo lo vamos a hacer enseguida, el sorteo lo vamos a hacer enseguida Vamos a compartir algunos ataques ya mismo, el sorteo lo vamos a hacer enseguida Hoy a la tarde amigos, no se olviden que tenemos el evento del MeaCrab Aquí en el canal lo vamos a estar compartiendo en vivo al evento, así que traten de acompañar los que puedan El directo va a empezar a las 6 pm horario argentina, ok, 6 pm Arrancamos el directo y vamos a compartir las primeras 50 fases del MeaCrab, ok, vamos a compartir la fase 1, la fase 50 en vivo Así que espero que me puedan acompañar el día de hoy Bien amigos, también tenemos lo que serían las tropas inmediatas totalmente gratis Así que la verdad que va a estar muy copado este fin de semana Y más que nada va a estar muy copado para jugar el evento del MeaCrab Vamos a lo que sería, a ver Si quiero meter, por ejemplo, fusileros, uff, eso se hace al toque La verdad que es increíble tener en todas las cuentas pequeñas tropa inmediata La verdad que esto se disfruta, se va a disfrutar a full Vamos atacando la fase número 2 de imitaciones Voy a quitar la mina, pum, del camino Bien amigos, de paso aprovecho para hacer algunas recomendaciones con el evento del MeaCrab Y de paso aprovecho también ahora para responder algunas preguntas que me habían hecho acerca de las prototropas Primero que nada hay muchos amigos que me están preguntando por qué no tenían las prototropas O por qué las Mercader no les había traído esas ofertas Bien, primero que nada los requisitos Los requisitos para poder utilizar las prototropas Es que tengan como cuartel 15 y armería nivel 14 Son dos requisitos muy importantes para que la Mercader les traiga la oferta de las prototropas Si no tienen cuartel 15 o no tienen armería como mínimo nivel 14 No les va a salir la oferta de la Mercader Porque estos son requisitos importantes Los requisitos mínimos Vamos a la siguiente fase Bien, también había otros amigos que me estaban preguntando con qué tropas atacar el MeaCrab Primero que nada, estas recomendaciones son para las cuentas pequeñas Las cuentas pequeñas que no tengan activadas las prototropas La mejor opción para el MeaCrab sería tanques y médicos O directamente Matón y Sizucas Directamente Matón y Sizucas es la mejor opción para las cuentas que no tengan las prototropas Ahora la gente, las cuentas pequeñas que ya tengan las prototropas activadas La mejor opción para este MeaCrab es el Lasertron El Lasertron puede reventar 4, 5, 6 defensas de un solo disparo Así que la mejor opción es el Lasertron ¿Sí? Tormenta letal Esa tropa es muy lenta No se la recomiendo para el MeaCrab Porque se les va a terminar el tiempo Y no van a terminar de destruir las bases Así que lo más recomendable es que utilicen el Lasertron para el MeaCrab La verdad que va a ser Este es uno de los mejores MeaCrab que han llegado a BoomBridge Más que nada porque todos lo vamos a disfrutar de la mejor manera Vamos a correr esto para la parte derecha antes que se coman las minas Boom Bien, ahora sí Vamos atacando la fase número 4 de imitaciones Bien amigos Cualquier otra duda, cualquier otra pregunta Ya saben, lo pueden dejar en la parte y los comentarios sin ningún tipo de problema Si es que tienen algún lío también con el tema de la tropa inmediata Vamos enterándonos todos de algún tipo de problema, ¿ok? Vamos colocando un poquito más de tropas con Kaban por las dudas Listo amigos, reventada la fase 4 sin ningún tipo de problema Enseguida hacemos el sorteo Enseguida hacemos el sorteo Vamos, primero que nada vamos a darle una paliza a Hammerman y hacemos el sorteo Vamos a la fase 5 de imitaciones del día de hoy Vamos a entrar por la parte izquierda Amigos, recuerden que el canal de Boom Beach, nuestro canal de Boom Beach Tiene una página en Facebook No se olviden ir a Facebook y seguirnos también por ahí Vamos colocando Últimos Lazertron Una vez que salga el termotanque lo shockeamos súper rápido ¿Ok? Cuidado con el termotanque Una vez que salga Shockeamos rápido Listo, lo shockeamos ahí al toque Voy a quitar el cañón Boom Una vez que salga el termotanque Volvemos a shockear aquí abajo Listo amigos, ya disparamos bengala directo al cuartel Lo hacemos rápido Fase 5 de imitaciones también amigos como pueden ver Los Lazertron la verdad que es una, para mi es una de las mejores prototropas Y más que nada porque como les digo Puede destruir 5 o 6 edificios que estén juntos de un solo disparo ¿Ok? O sea, es increíble Como hace la limpieza muy rápido Vamos a la fase número 6 de imitaciones A ver Tiene 2 dinamiteros, aquí hay que tener cuidado Tiene 2 dinamiteros O si no amigos, esta fase 6 de imitaciones Hubiera estado mejor hacerla con Zuccas Con Zuccas lo hacíamos de un solo ataque Pero bueno, ya está Vamos a arrancar el ataque Ya metimos prototropas Así que hay que hacerlo con prototropas Primero que nada voy a empezar shockeando dinamiteros Vamos a entrar con cuidado Porque esto está medio complicado Vamos a entrar con cuidado Voy a quitar ese cañón boom Esos lanzacohetes también se ponen bastante pesados Voy a intentar quitar un lanzacohetes al menos Perfecto Tiramos ahí un poco de curación Y bien amigos, listo Zafamos, zafamos La fase número 6 estaba para Zuccas ¿Sí? Estaba mucho más fácil para Zuccas De un solo ataque rápido Bueno, listo Por lo menos no pudimos pasar de un solo ataque Bien amigos Como les había dicho De hecho, el sorteo de esta cuenta Era para toda la gente Que había dejado y había cumplido Los tres requisitos Era dejar su comentario en el video De la fábrica Dejar su like Y suscribirse al canal Eran tres requisitos muy sencillos Así que nada Ya vamos a comenzar con el sorteo El sorteo lo voy a hacer desde otro teléfono Que tengo en mano Sí, otro teléfono Y como también voy a grabar la pantalla Lo voy a colocar ahora enfrente Para que todos los puedan ver ¿Ok? El sorteo va a ser muy sencillo amigos Se realiza con los comentarios Del video Muy fácil Va a seleccionar La página esta es Sorteados Selecciona un comentario Ganador Y listo Es muy sencillo Bien amigos Vamos a ver como vino La fase número 7 De Hammerman Fase número 7 De Hammerman Vino con escudos ¿Sí? Ya la fase número 7 De Hammerman Vamos a ver ¿Cuánta salud? 230 80 Perfecto La fase número 7 De Hammerman amigos Lo vamos a hacer con Zucas ¿Sí? Ya la fase 7 No da para Lazertron Porque Hay mucha defensa Muy poderosa No vas a terminar liquidando Lo vamos a hacer Con Zucas Vamos a meter también Un poco de fusilero Matón Para hacer un poco De limpieza de entrada ¿Sí? Y vamos a meter A la capitana Para quitar Lanzacohetes Y todo lo que se pueda Voltear en un primer ataque Tenemos dos ataques Para la fase 7 Así que Vamos a aprovecharlo Bueno Primero que nada Tenemos que quitar Lanzacohete Y un conmocionador ¿Sí? Nos vamos a colocar Después debajo de este Sí amigos Vamos a empezar Con el ataque Primero que nada Vamos a quitar Un conmocionador Y un lanzacohetes Con capitana Bueno Primero que nada Vamos a quitar Un conmocionador Primero que nada Una vez que la capitana Dispara el hack Volvemos a tapar Rapidísimo Ahora vamos a quitar Lanzacohetes Y listo Si la capitana Ahora se muere Ya no importa Lo importante Es que solamente Llega a hackear Al lanzacohetes Listo Ya está Ahora sí Metemos Matón Matón Fusilero Y la azúcar Por detrás Ok Vamos a dejar Que hagan Una pequeña Limpieza De entrada Con la energía Que nos queda Nosotros tenemos Que ir limpiando Las minas Del camino No importa Si las tropas Mueren Porque tenemos Tropa Infinita Ok Así que Ni se preocupen Lo importante Es hacer Un poco De limpieza Vamos quitando Aquí Un lanzacohetes Más Perfecto Y listo amigos Primer ataque De limpieza En la fase 7 De imitaciones Y bien amigos Con el último ataque Ya le hacemos El remate final Con full Zucas Y la gorda Brick Vamos al remate Final Bien Tenemos que Shockear Lanzacohetes Conmocionador Dinamitero Tenemos un shock Tenemos Dos shock Nada más Solamente dos shock También tendríamos Que quitar Este mortero Pero igual Van a ser solamente Dos shock Así que Vamos a entrar Con mucho cuidado Vengala Para la parte derecha Vamos tapando Vamos tapando las zucas Con mucho cuidado Bien Últimas Dos cortinas De humo Bien amigos Bien amigos Ahora si Vengala Al cuartel Y boom Listo Líquida La fase 7 De hammerman Bien amigos Ahora si Se viene lo importante Vamos a realizar El sorteo A ver Vamos a salir De aquí Listo Listo De comentarios Y 228 Y 228 Y 228 Comentarios Diferentes Vamos a buscar El ganador Muy sencillo Lo único El único requisito Ahora para el ganador Es que se tiene que Comunicar conmigo Dentro de 3 horas Una vez que suba el video Dentro de 3 horas Se tiene que comunicar conmigo Si el ganador No se comunica Vamos a buscar Otro ganador Ok Se tiene que comunicar conmigo A través del grupo De Telegram El grupo de Telegram Se lo voy a dejar En la parte de la descripción De este video Así que Que el ganador Se comunique conmigo Rapidísimo Antes que pasen 3 horas Porque si no Buscamos otro ganador Ok Vamos a buscar ya mismo Al ganador Elegir ganador Listo El ganador es El ganador es el amigo Gerardo Antonio Que nos manda saludos Desde México Y bueno Ha dejado su comentario Quiero participar Así que bien amigos Ahí tenemos al ganador El amigo Gerardo Antonio Se tiene que comunicar conmigo Dentro de las 3 horas Una vez publicado el video Si no lo hace Estaremos buscando Un nuevo ganador Ok Así que nada amigos Solo nos queda Disfrutar la tropa Inmediata Todo el fin de semana Como les dije hace rato Esta tarde Tenemos directo Del Mea Crab Vamos a compartir Desde la fase 1 Hasta la fase 50 Así que Todos atentos al canal Y espero que me puedan acompañar Un saludo gigante para todos Un abrazo Y nos vemos en el Próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!